Sí, mire, efectivamente ya de la administración municipal que iniciamos en el 2010 solamente ya nos resta tres meses y medio exactamente, en donde creemos ya muy difícil que se pueda remontar el trabajo que siempre hemos estado exigiendo al interior del ayuntamiento. Una administración que ha habido muchos acuerdos, que ha habido muchos puntos de coincidencia, pero donde hay pocos resultados, donde no hemos observado que se puedan dar cumplimiento, seguimiento, evaluación al trabajo que hemos estado haciendo al interior del ayuntamiento, con las propuestas que hacemos, vemos lamentablemente que ya a estas alturas difícilmente se pueda remediar el trabajo que es responsabilidad del Ejecutivo poder llevar a cabo y poder dar cumplimiento al plan de desarrollo municipal que establecimos desde el mes de enero del 2011. Ya es muy difícil, de cualquier manera, aún hasta el último día de administración de la presente, tenemos que estar vigilantes, actuantes, en cuanto a que se sigan aplicando bien los programas, que sigan bien aplicando los reglamentos, los bandos que rigen aquí a la vida que nos lleva en el municipio, que rigen sobre todo a la administración municipal. Por ello, sí me preocupa mucho el seguir ahora revisando y que no hay un gran avance en cuanto a lo que el ayuntamiento ha propuesto. Tan es así, en obras, en reclamos de la sociedad, hay programaciones, pero que nunca se cristalizan, se nos hace ver que se incorporan al programa de obra, pero nunca se realiza. Vemos, aún así, que se sigue hablando cada vez de temas recurrentes, si hablamos del tema de la ladrillera, si hablamos del comercio informal, si hablamos de ciertas actividades que se desarrollan al interior del ayuntamiento, que buscamos mejorar el servicio a la sociedad, a la ciudadanía, y no se ha hecho. Por ello, no me resta más que conminar al presidente municipal que podamos cerrar con el mayor de los cumplimientos a esa palabra empeñada y, sobre todo, a lo que hemos estado exigiendo en el ayuntamiento, que se pueda incorporar para el desarrollo de Victoria. ¡Gracias!